Hola, soy Gina Rojas. Hoy les voy a hacer un video sobre diseños de mechas, de cuáles son las líneas para hacer algún tipo de efecto en el cabello. Les advierto que es muy, muy básico, muy sencillo, es sobre todo para personas que están comenzando en el área de la peluquería. Bueno, a medida que crezcan y avancen, van a conocer diseños mucho más exóticos, pero estoy segura de que es una herramienta básica para aquellos que me lo han pedido. ¿Qué les parece mi Ercuf? Bien coqueto, ¿verdad? Bueno, no dejen de comentar el video, darle al me gusta y compartirlo. ¡Nos vemos! Horizontales. Es cuando realizamos mechas en manera horizontal con respecto al piso y al lado de la cabeza. En este caso, estos tipos de mechas me permiten mayor peso, mayor densidad en el cabello. Un cabello escaso se beneficia mucho de este tipo de mecha. Y también, cuando queremos que tengamos más mecha, la podemos hacer en horizontal. También podemos hacer horizontal en la parte del tope, que sería esto, guiándonos por la cúspide de la ceja. Y en los laterales, horizontal, en la parte de la cien, vamos a hacer esto en rojo para que se note más, sería de esta manera. Las mechas pueden hacerse en transparencia o pueden hacerse en tricot o tejida. Transparencia es cuando es la mecha completa. Y en tricot es cuando la mecha es tejida, que es una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. Recomiendo siempre, cuando la parte de la cabeza es muy ancha, hacer varias divisiones. Pero ya ese es otro tema. Verticales. Es cuando hacemos las mechas de manera vertical. Estas mechas se recomiendan mucho cuando queremos reducir un poco el trabajo o queremos reducir la cantidad de mechas en el cabello. Al igual que las horizontales, se pueden hacer en transparencia o la podemos hacer en tricot. Si las queremos que se vean más difusas y menos marcadas. Cuando hacemos una mecha en transparencia, que es el mechón completo, se ve mucho más impactante. Pero cuando hacemos la mecha tejida, se integra más en el cabello y hay más movimiento. Diagonales. Diagonal es cuando hacemos una especie de B con la mecha. Entonces las mechas convergen hacia la parte de atrás. Son diagonales. Este tipo de mechas es ideal cuando queremos, cuando tenemos un corte que va hacia atrás y queremos que se marque más el corte. Entonces, si estamos haciendo la parte de adelante, tenemos que imaginarnos una línea o trazar una línea y hacerla hacia adelante. Se va a concentrar en el centro de la línea. Este tipo de mecha en la parte de adelante es poco usual. Pero en la parte posterior sí cuando queremos que el peinado se vaya todo hacia atrás. En los laterales, pues sería, partiría del punto, de este punto, iría hacia atrás. Para encontrarse con la línea que tenemos acá en la oreja. Oblicuas. Oblicuas es cuando las líneas forman como una especie de A. A diferencia de las diagonales, que las diagonales forman una B, las oblicuas forman una A. Este tipo de mechas hacen que la iluminación se vea el cabello hacia adelante. Así que si hicimos un peinado que va hacia adelante, estas son las mechas más adecuadas. De esta manera. Y aquí adelante también sería hacia adelante. Y en los laterales dibujamos una A con respecto a la línea que tenemos, que nos está dividiendo la oreja. Que sería así. Sería media A porque la otra A estaría aquí. Combinadas o mixtas. Nosotros podemos hacer también juegos. Podemos hacer unas horizontales aquí. Podemos hacer unas oblicuas o diagonales acá. Y podemos hacer unas verticales en la parte de arriba. Esto lo que hace es que crea movimiento. Podemos hacer una tricot. Vamos a hacerlo con color. Podemos hacer una tricot acá en horizontal. Y si la persona tiene flequillo, si la persona tiene flequillo lateral, podemos trabajar unas oblicuas acá. De esta manera. Y podemos trabajar unas transparencias corridas acá. De manera de que tenga mayor peso el cabello en esta forma. Y aquí podríamos hacer unas oblicuas también, en esta parte acá. Nosotros podemos variar dependiendo del corte y lo que queramos lograr. Mis favoritas son, cuando la clienta tiene miedo de hacerse muchas mechas en el cabello, es hacerle llevar el tope más hacia atrás. O sea, que sobresalga acá. Y hacerle una tricot acá. Unas mechas tricot de manera que pareciera que el cabello tiene mechas en todo el cabello. Y que esta es de la última que va aquí. Hacerle un zigzag en la parte del frontal. En tricot o tejida. De manera que cae una mecha para acá, una mecha para acá. Porque hay movimiento. Cuando ustedes hacen zigzag, crean movimiento. Unas mechas van para acá, unas mechas van para acá. Y la clienta siente que tiene muchas mechas en todo el cabello o iluminaciones. Y si las personas se recoge el cabello, le pueden hacer un tricot en la parte del borde de la cara. Para el que sienta que todo su cabello está involucrado en el proceso. Y le da tiempo a la clienta de adaptarse a nuevas iluminaciones. Bueno, es muy básico lo que les acabo de explicar. Esto es sobre todo para los que están comenzando peluquería. Muchos estilistas famosos o peluqueros de gran trayectoria. De repente les puede parecer muy básico. Pero estoy segura que los que están comenzando la peluquería van a apreciar estos pequeños tips. Espero les haya gustado el video y le den like. Hoy les vengo a hacer un video sobre plantillas para hacer mechas o iluminaciones. Espero les guste.